Consideramos que prácticamente con total normalidad no tenemos todavía números respecto a porcentaje de votantes, pero se desarrolló con normalidad. Tuvimos mucho trabajo de la Junta, especialmente con autoridades de mesa, hubo que trabajar mucho el tema, fue bastante agitado, pero realmente con normalidad, con participación, con mucha predisposición de docentes, no docentes, graduados y estudiantes que participaron tanto de la organización como del acto electoral en sí, sufragantes, estamos muy orgullosos porque creemos que son esos momentos espectaculares que tiene la Universidad Pública. A diferencia de otras elecciones, ¿en qué puntualmente se trabajó de más? Lo que tuvimos sí fue muchas mesas, tanto de estudiantes, en algunos casos de docentes, como de graduados, en que en algunos momentos teníamos problemas con autoridades de mesa, tuvimos que trabajarlo mucho, o sea, por falta de autoridad de mesa, por enfermedad, por gente que nos presentó en el último momento algún pedido de exhibición, así que bueno, tuvimos que salir a responder trabajando en general con los cuatro claustros, tenemos como principio acá en la Universidad que en las mesas de estudiantes estén estudiantes, que en las de docentes, docentes, que en las de graduados, graduados, así que lo trabajamos fuertemente para lograr que cada uno de los claustros tuviera sus propias autoridades de mesa. Desde 1986, cuando se eligió el primer rector en democracia, ya han pasado 33 años de vida política universitaria, año tras año ha ido creciendo la participación de todos los claustros. ¿Cómo ve particularmente si se nota que en cada una de las ediciones, en 33 años de historia, se ha ido incrementando el interés en toda la comunidad universitaria? Sí, notamos eso y además creo que no solo el interés y la motivación, yo siempre lo planteo y creo que nunca está de más, el sistema que tenemos de voto secreto, directo, con doble ponderación, creemos que representa en muy buena medida, en un porcentaje muy importante, la voluntad real de cada uno de los claustros, así que bueno, nada, decir que nos llena de orgullo que después de tantos años podamos tener este tipo de participación, esta presentación de listas, la motivación de los estudiantes por participar de los consejos, la motivación de los docentes, de los no docentes, de los graduados de los estudiantes por elegir sus autoridades para regir el destino en los próximos años. Lo único que nos queda a nosotros es felicitar a la comunidad por estos comicios y ahora solo guardar los resultados.